Muy bien, gracias a Dios te digo, ayer que fue un día muy especial para mí, ayer cumplí las 12 semanas de mi trasplante y la verdad que me la pasé un poquito resfriado porque el sábado que hice el programa, el enlace en vivo, estuve de espaldas a un aire acondicionado que me pegó en la espalda. Nos dio un poquito de temor, obviamente, tanto a los doctores como a mí, me pusieron unos medicamentos, no hubo tos, no hubo temperatura, no hubo nada. Tremendo susto se llevó Julio Preciado luego de que tras casi terminar la cuarentena de tres meses, por su trasplante de riñón, le diera una gripe. Pero afortunadamente todo está bajo control y es que con el tema del coronavirus, los doctores lo tienen bajo un aislamiento extremo. Las personas que padecemos obesidad, las personas que padecemos hipertensión, diabetes y tenemos problemas renales, en este caso yo, debemos de extremar no el doble, el triple, las precauciones para no tomar el virus. Así que estamos totalmente aislados. Me llevó al supermercado al doctor hace rato porque cumplimos 12 semanas ya del trasplante, lo cual significa que el trasplante está en perfectas condiciones. Quería darme un pequeño premio porque estoy en cuarentena total desde hace tres meses. Hay gente que me habla por teléfono desesperada porque tiene día a día y se es cerrado. Le digo, imagínate yo que tengo 90 días. Afortunadamente, muy pronto podrá reunirse con su familia. Llega mi familia de Mazatlán, llega mi esposa y mi hijo y mis dos hijos y vamos a estar unos días juntos porque así nos hace falta. Obviamente el doctor lo va a someter a un pequeño examen médico para que no haya ningún problema. Tome en serio todas las precauciones para que el COVID-19 no siga creciendo y más pronto salgamos de esta crisis. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.